¡Suscríbete al canal! En el país, para recordarle a la gente, hay provincias en las cuales es endémica. Esto quiere decir que frecuentemente tienen presentación de algunos casos. ¿Qué provincias, por ejemplo? Salta, Jujuy, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y las provincias del sur, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Bien. Este brote es una de las provincias del sur, es Chubut. Es un virus que es el jantavirus. Este es un reservorio, tiene un reservorio animal que es un ratón específico que es el colilargo. Este ratón vive en la zona, es silvestre, en la zona de las malezas, donde hay producción, en la zona del campo. Y por algunas situaciones aparece en las zonas perirurales. Generalmente puede ser o aquellas personas se van a ver afectadas más en riesgo las que trabajan en el campo, siempre dentro de estas provincias, las que trabajan en el campo o que han hecho madriguer estos ratones en algunos galpones, en algunos lugares de encierro y de acopio. Bien. Que ha sido una de estas presentaciones de este brote. Hace referencia a un señor de la zona perirural que entró por primera vez a un galpón de acopio donde estaría... Y después en un cumpleaños de 15 comenzó a contagiar a todos. Claro. ¿Por qué? Porque estas madrigueras, estos ratones eliminan, es la enfermedad que en los ratones la presentan forma crónica, o sea que el ratón elimina periódicamente el virus en materia fecal, saliva y orina. Bien. O sea que puede contaminar con la tierra cualquier ambiente. Bien. Cuando ingresa la persona a estos lugares por la contaminación del ambiente, puede aspirarlo o estar en contacto con la mucosa bucal o conjuntival y puede contraer la enfermedad. Bien. Doctora, y San Juan, ¿cuál es la situación de San Juan? ¿Qué riesgo podemos correr y cuáles son las precauciones que tenemos que tener con este tema? Lo más importante es tener en cuenta cuál podría ser la presentación de los síntomas de esta enfermedad. Es un virus que es el Andes del Sur que provoca un cuadro respiratorio, un síndrome pulmonar, tiene un periodo de fiebre muy importante, acompañado de dolores musculares, vómitos o diarreas. Entonces lo que uno tiene que tener presente a nivel de la provincia es si durante los 30 días anteriores a los síntomas estuvo por estas zonas endémicas. Sí, tiene que decirle al médico cuando presenta la consulta, porque es un síndrome febril importante. Estamos hablando hoy particularmente si estuvo en Chubut. Claro, si estuvo en el Sur, que presenta estos síntomas y recordarle al médico de la posibilidad de estar ante un cuadro, una sospecha de esta enfermedad. Bien. Y si también, ¿por qué? Porque este es el único virus, el Andes del Sur, de todos los jantavirus, porque hay en el mundo la presentación de jantavirus con otros síndromes, que es el que se puede transmitir en forma interpersonal. Bien. Por, también por contacto inhalatorio. Entonces si estuvo en aquellas zonas también es importante decirlo. Bien, o sea de persona a persona, digamos, ¿no? Claro. Y otra cosa importante es si aquella gente que estuvo hace 30 días de los síntomas o la persona, los grupos que vayan a viajar en forma de turismo al sur. Bien. Entonces como cualquier turista, sobre todo los que van a estar, como dijimos que es un ratón silvestre, los que van a estar más que nada acampando o haciendo turismo de aventura en montaña o andando en bicicleta, haciendo senderismo, que tengan toda la precaución primero de no meterse en zonas de matorrales. Bien. O sea, tratar de hacerlo por un sendero que esté marcado, tomar agua embotellada, lavar toda la comida que llevemos enlatada. Las latas, hablan particularmente de las latas, ¿no? Porque es la que puede estar en contacto, uno la deja frente a la carpa, puede haber un ratón que puede orinar o desfecar sobre eso y uno el contacto por la boca es donde puede encontrar la enfermedad. Igual en los supermercados que puede haber ratones también, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué se pueden hacer más urbanos? Pero como la gente por ahí cuando va a acampar, entonces hacerlo en un lugar despejado, que no haya más, que alejarse también de basuras, tenerlo todo eso controlado, con carpas, no dormir a la intermedia, en la bolsa, sino dormir realmente con una carpa con un buen cierre. Bien. Doctora, el hecho de que San Juan no haya este ratón tan particular que genera esto del antivirus, no quiere decir que nosotros no tengamos esta enfermedad, ¿no? ¿En algunas zonas de San Juan han aparecido casos? No. No. En esas provincias, las únicas que les mencioné, son las únicas en las que han tenido presentación de casos. No se conoce antecedentes en San Juan de esta enfermedad. No se conoce antecedentes, en Cuyo tampoco, en Córdoba, en el resto de las provincias, que en estas cuatro zonas, estas provincias, han sido la de presentación, ¿no? Bien. En las nuestras, no. Pero bueno, uno siempre desde epidemiología, lo más importante es estar siempre como en todas las enfermedades, vigilando y los médicos, y tanto el médico de humanos como los médicos veterinarios, siempre cuando tengamos estas enfermedades zoonóticas, siempre se denuncia la sospecha. Bien. O sea, lo más importante es que cualquier, un médico veterinario se está atendiendo a un animal y sospecha una zoonosis y la denuncia, y un médico humano igual, para hacer estas acciones de control, ¿no? Bueno, siempre es preferible sospecharlo, y por eso es importante hablar, porque hay que sospechar. Si uno sospecha, es más importante de que no se nos vaya a tener un caso sin haber sido denunciado o diagnosticado. Toda aquella persona que ha estado en el sur del país, y que tiene algún sospecho, se siente mal. ¿Qué tiene que hacer acá en la provincia, rápidamente? Lo más importante es, si son estos síntomas que dijimos, concurrir a un médico e informar de que estuvo en el sur, y mantenerse dentro de lo posible, aislado en su casa, sobre todo un aislamiento respiratorio, ¿no? Por la posibilidad. No hay que alarmarse, solamente hay que tratar de, digamos, actuar rápido y no asustarse, ¿no? ¿Por la cantidad de casos estamos hablando ya de una epidemia? En el sur, sí. En la presentación, sí. Y es una, normalmente tiene un 18% de letalidad, o sea, aquellas personas que contraen el 18% es el grave que puede llevar a la muerte. Este virus del sur es un brote grave, es muy importante. Está teniendo un 40% de letalidad, o sea, es más virulento, y los casos han sido mucho más graves que el resto de los casos. Recordemos que tenemos más de 100 casos anuales en toda la Argentina. Sí, ya tenemos 80, 80 creo, bajo sospecha, ¿no? Sí, sospecha. Y hay 10 muertos. Somos 9 nosotros en el país. En el país y una en Chile. Y una persona en Chile. Una enfermedad de Chile. Porque este virus con este coli largo es de la zona andina. Es tan frecuente en la zona sur nuestra como en el lado del sur del país chileno. Bien. ¿Y qué se habla en zoonosis de la nación? ¿Qué se dice? ¿Cuáles son...? Siempre se informa y se pasa el parte de Chubut. El Chubut tiene un parte diario que va informando cuántos casos hay internados, cuántos en sospechas, cuántos confirmados. Y sobre todo las medidas de prevención en general que tiene el Ministerio de Salud de la Nación y que siempre comunica a las provincias. Sobre todo tener en cuenta las personas que puedan viajar al sur o del sur o de otras provincias endémicas hacia el resto de las provincias sospecharla. Bien. ¿Y cuáles son las recomendaciones para todas aquellas personas que tienen que viajar al sur? No que vienen, sino que van. Eso es lo que dijimos recién. Si van a acampar y como turismo hacerlo de turismo aventura. Y otra consideración es, por ejemplo, si van a entrar a alguna casa que estuvo cerrada fuera de temporada, que puede ser que vaya a una cabaña, alguna zona más alejada que estuvo cerrada, hay que ventilarlo 30 minutos por lo menos. Esas son las prevenciones en general para cualquier persona que vive en el lugar. Tenemos que ventilar 30 minutos porque recordar que se contamina el ambiente. Entonces, abramos, se abre, se deja 30 minutos a ventilar y después es un virus muy sensible a lo que es el detergente, el jabón y la lavandina. Entonces, si es posible, después se entra protegido con un pañuelo, con barbijo, con guantes y lavamos todos con agua, con lavandina. O con agua, con detergente, ¿no? Entonces, de esa manera podemos estar si vamos a alquilar alguna cabaña. La gente que está en la parte más urbana, de que es hoteles y todo eso, generalmente es tomar agua embotellada, consumir siempre, sobre todo alimentos que ya hayan estado procesados, ¿no? Si vamos a comprar algún envase, una lata o algo que vamos a hacernos de comer, lavala con detergente o con agua, con lavandina, está bien. Doctora, ¿hay algún temor sobre este tema? ¿Que la enfermedad o los casos se expandan en el país? ¿Hay algún tipo de cierre epidemiológico que se pueda hacer? Se ha hecho en el mismo lugar de Puyén, ¿no? En el mismo lugar de Puyén se trata de que la gente, y se recomienda que la gente no salga del lugar, que no ingrese gente al lugar, para que el brote quede en ese pueblo de Chubut. Y no se expanda, ¿no? La idea es eso y obviamente las recomendaciones. Si alguien viaja al sur y tiene estas recomendaciones, está bien para no enfermarse. Y lo importante sería eso, ¿no? Tratar de evitar en alguna circunstancia la visita al brote, porque a la misma gente del lugar se le recomienda que se quede, que trate de no asistir a lugares, que estén con mucha gente, tratar de, o por lo menos el contacto hacerlo más lejos, las personas que están enfermas o con algún grado de fiebre, mantenerse en su casa. Entonces esas son las recomendaciones. Me dijo que además del sur del país, el norte del país también está en riesgo, ¿no? ¿Algunas provincias? Estas siempre presentan casos habituales, ¿no? Para recordar es Salta, Jujuy, en Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, también provincia de Buenos Aires. Entonces acordarse que es de zonas más, que tienen que ver más silvestre. Bien. Entonces todas las recomendaciones son mismas para las que vayan a viajar en aquellas zonas. ¿Qué, qué, cómo es el nombre del ratón particularmente? El coli largo. Bien. Porque realmente tiene una cola mucho más larga que el resto de los ratones. Bien. Entonces por eso se lo diferencia. Es pequeño, pero tiene una cola larga, finita, larga, que hace que lleve ese nombre. Muy bien, doctora. Ha sido realmente un gusto tenerla con nosotros. Gracias a ustedes. Ha sido muy buenas las recomendaciones y esperemos que no aparezca ningún caso de esto, ¿no? Es lo que estamos esperando. Eso sobre todo porque siempre el control de rata es muy importante porque siempre la rata es un problema para la salud pública, ¿no? Hay varias especies de ratas y varias enfermedades, ¿no? Entonces el control de la rata, tanto la nuestra, son las zonas rurales, que es la triquinosis, o la leptospirosis, que son las enfermedades que se pueden presentar en la provincia también, que tienen que ver con la rata. Doctora, es un problema esto de la rata, ¿no? No se combate ahí en todos lados, generalmente la mayoría de las casas aparecen, o sea... Siempre hay que estar vigilando como toda plaga, sobre todo en los negocios, siempre tienen que tener por orden un control de plaga. Tienen que presentar a saneamiento del medio, a la municipalidad, a bromatología, tienen que tener un control de plagas y en ese control está la rata. Está muy bien definido porque sabemos que es un control. Y si no, también para todas aquellas que hacen acopio, también deben tener un control de ratas. Si vamos a criar cerdo, todo lo que tiene que ver con criaderos, también siempre se informa del control de la rata porque hace que el cerdo después termine contaminado y tenga que ser, digamos, que no tiene que ser usado, ¿no? Tiene que ser eliminado como carne. Ahora, ¿y por qué no se las puede combatir en el centro, por ejemplo? Que es tan proclive a tener una gran cantidad de ratas en las cunetas, en las acequias, en los árboles, en todos lados aparece. Sé que se tiran venenos, la municipalidad lo hace permanentemente, pero no logran nada, me parece. Se logra y tiene que ser periódicamente el control de la rata, la rata, el alimento, el tipo de veneno que actúa como alimento de la rata, ¿no? O sea, tiene que ser manejado de una manera muy específica el control de la rata en general. No hay que colocar veneno de manera, digamos, aleatoria. Tiene que ser muy organizado, muy planificado. Abunda, la rata come cualquier tipo de alimento, entonces eso abunda. Tenemos acequias, entonces que pueden acumularse basuras, hojas, cañas, entonces todo eso sirve de alimento para ratas. Entonces, cuando tenemos alimento de más, cualquier especie puede reproducirse. Entonces, por eso lleva a todas las municipalidades un control importante. Y la vigilancia en la casa. Entonces, recordar, en nosotros una de las enfermedades es la leptospira, que también se elimina por orina, pero en este caso es una bacteria que provoca en los humanos un síndrome renal. Y también enferma a los perros, los perros les provoca lo mismo. Y también el perro puede ser un reservorio estando enfermo para los habitantes. ¿Puede ser mortal esta enfermedad? Puede ser grave, depende del cuadro y la persona, también la situación de la persona, y también cómo afecta al riñón, pero puede llegar a ser grave, sí, sí. No me quiero despedir de usted, doctora, sin recordar el trabajo que están haciendo con el tema de las mascotas. Ah, sí. Los trailers están trabajando en todos los departamentos, lo hacen permanentemente en cuanto a recorrida. Es realmente muy bueno lo que hacen. Sí, eso porque así como estamos hablando de la salud de las personas, vemos que está perfectamente unida con la salud ambiental, ¿no? Estamos hablando, terminamos hablando de las ratas, de los alimentos, de los perros que también se enferman por leptospira. Entonces todo eso hace que desde el Ministerio de Salud Pública, desde el área de Sonocis, piense en el control poblacional, el control del número de mascotas, porque tiene que ver estrechamente con la salud humana. Entonces no solamente hay que tener los animales, sino que tenemos que dar una posibilidad a las personas de que puedan tener un pequeño número, un número que ellos puedan directamente cuidar en forma responsable. Entonces se le ofrece la esterilización por un trailer, que es el que rota por los departamentos, y también a través de convenios que se hace con los municipios. Estos convenios facilitan que desde el Ministerio de Salud Pública se le pueda otorgar a los municipios, los quirófanos municipales, insumos, tanto drogas como descartables, y el municipio hace la logística con todo su equipo profesional, de edificio, y todo lo que hace a lo que es una esterilización. Así que recordarle a la gente de que puede asistir a los cinco municipios del Gran San Juan, también se sumó Hachal, Iglesias, con la Municipalidad de Rodeo, con Causete, con Pósito, con San Martín, 9 de Julio. Todos estos departamentos tienen quirófanos municipales. Bien. Y la Secretaría de Medio Ambiente, que también rota por los distintos municipios. Así que sabemos que no estamos al alcance de la demanda, pero hay varios proyectos para este año de poder sumar quirófanos nuevos y poder con esto aumentar el número de esterilizaciones. Nuevos equipos, ¿no? Nuevos equipos, digo, de profesionales que roten alternativamente por los departamentos, ¿no? Claro, exacto. Porque hasta el momento es un solo equipo que trata de repasar los departamentos, pero bueno, le demora tiempo, por lo menos una o dos semanas en cada lugar, ¿no? Estamos dos semanas porque la gente realmente, cuando uno llega con el tráiler, ya tenemos los turnos y la gente realmente pidiendo los turnos. Es imposible irnos antes de las dos semanas. Claro, claro, claro. Porque los turnos están totalmente completos. Seguro. Así que tenemos que rotar y la idea es rotar por todo San Juan. Seguro. Pero no nos alcanza a rotar en todo el año. Seguro. Porque no alcanza. Los departamentos son más que los meses. Claro. Así que no alcanzamos a rotar todo. Entonces la idea es que este año podamos incorporar nuevos quirófanos a que el equipo de los cuatro médicos veterinarios tengan sus ayudantes y podamos de esta manera aumentar el número de esterilizaciones. Muchas gracias, doctora. Y felicitaciones por el trabajo que realizamos. Muy amable. Bueno, muy bien. La doctora Verónica Pérez es la jefa de la división de zoonosis del Ministerio de Salud Pública de la división de epidemiología que estuvo con nosotros hablando particularmente de todos los temas, ¿no? Pero este tema que tanto nos preocupa a nivel nacional. Gracias. Gracias. Gracias.